Muy buenas gentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Golfito, un nuevo vídeo en el canal y hoy me vuelve a acompañar la señora berenjenita, ¿qué tal mi niña? Aquí estamos, ¿qué tal, qué tal? Pues mira, aquí los dos solitos, Samu sigue perdido de la mano de Dios Yo quiero hacer una aclaración, estoy hablando bajito, no porque esté desanimada ni nada, sino porque estamos compartiendo la misma habitación Y si yo hablo más fuerte, se escucha con eco, ¿vale? Para que la gente lo sepa ¿Qué hace? Asómate Ah, ya te deja la berenjena, ahora ya, seguimos Pues eso, o sea, no es que esté desanimada ni va, no, no, no Tú querías aclarar y yo lo hago mejor la aclaración Ya, porque si es por mí yo estoy, eh, a ver si vamos, no sé qué A ver, el tema es que tú ya estabas aquí, bueno, vamos a dándole Tú estabas ya aquí, español Ahí está Si ves una pared blanca Si ves una pared blanca En un objeto, el objeto se puede empujar Por ejemplo Por, escúchame Eso no es ninguna pared blanca, ¿eh? No lo golpeen muy duro, ¿por qué? No lo sé, pero dice, no Pero eso no era una, eso no era una pared blanca Bueno Uy, qué golpea Y sí Si tiro Mierda Pero ¿por qué me golpea? Coño, estaba intentando tirar con rebote para golpear directamente la pared Bueno, digamos que eso es blanco, vale, el chaval que ha hecho el mapa zartónico Eh, para los que preguntéis Pero si tienes la misma gorrada ayer Tienes la misma camiseta Sí, para mí sí que siendo miércoles Ya dije ayer, en el vídeo de ayer Que hoy tenía que grabar O sea Sí, que hoy miércoles tenía que grabar el vídeo De Jueves y viernes Porque como se supone que hoy Tampoco estoy Que estoy de otro viaje Uy, qué letra más pequeña, ¿no? Estoy ya como un youtuber importante, ¿te das cuenta? Con viajes para acá, viajes para allá Sí, sí, sí Lo que pasa es que voy a sitios pequeñitos Todavía puedo salir a la calle No entendí mucho ¿Estás fijaos que tiene como en una esquina Dos paredes blancas? Una por cada esquina Ah, no, es que no lo había visto Vale, ahí adelante Tú lo tienes de pico todavía, ¿no? Ahí está Ahora se te ha girado Y ya lo puedes meter Casi la meto Ahí está Pues eso Por eso Beren está aquí Beren ya estaba aquí en la habitación Y no voy a hacerla que se mueva Para abajo para grabar Mira, digo Hoy es culpa mía Pues nada, lo hacemos así Eso es casi todo lo que necesitas saber Es hora de que juegues Mira, te choco las pelotas Uy, ¿qué te pasó? Ibas a ir como sacudiendo, ¿no? Te sacudí, te sacudí Uf Te sacudí a ti y yo No, a mí no me sacudiste ¿Eh? Uh Uh, 6 Voy yo en 5 Tú antes le has hecho Uno menos que yo Y yo uno más Si quieres What the fuck Ya me metí Yo me tiró afuera A mí también, a mí también No te preocupes Vale Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis serias dudas ¿Tú estás subiendo el puente? Sí O creo que no es lo que hay que hacer Vamos Creo Sí Ahora Hostia puta ¿Qué dice ahí? Que no veo Que le pegues Al jarrón No muy fuerte Para que se caiga El jarrón Que tiene el hoyo Ay, me Me vino Sí, sí, sí Ah, bueno Pero yo No sé qué rebotada he hecho 14 golpes Madre mía Ya está Y ahora ya caes para abajo Ya está En 14 igual que yo Es que se ha visto Para donde yo he ido Porque es para nada ¿Vale? Te voy a ayudar un poco Tienes que venir aquí Tienes que mover la caja Me salí Uy, se me va a mover la caja Sí Sí Ah, vale Y que llegue allí Donde ponía el tema Donde ponía el tema de que explota Al arabita cae ahí al otro lado Joder, chaval Y aviso Aviso Puede que este vídeo Tenga un corte Porque se supone Que el hoyo número 11 Está bugged Vale Y vamos por el 6 Que por cierto Me vas ganando Hostia Ya no Tranquila Vale ¿Has visto que ya tienes El hoyo a tu izquierda? ¿O todavía no te lo has puesto? Sí Sí, sí, está ahí Pues dale un toquecito Y ya está ¡Dia, qué duro! ¡Qué duro, duro! Somos pelotudos ¿Por qué? Ah, no sé Pensaba que éramos pelotas grandes Bueno Estamos donde el jarrón Claro ¿Por qué hacemos donde el jarrón? No lo sé Hay que cruzar el puente Según dice esto, ¿no? Sí, yo también lo entiendo así El tema es que estas maderitas Van a hacer que nos cueste un poco, ¿no? Sí, cuesta un poco, ¿eh? Sí, aunque lo he dicho la primera, ¿no? Sí, yo ahora también Era más fácil por un lado que por otro ¡Mierda! ¡Uh! Uy, uy, uy Vale Qué chulada, tío El mapa está súper currado Cari, dale la F A tomar por culo Más dura Uy, chaval Uy Mira dónde me he quedado Claro, no pasa nada Y ahora ya Te caes al hoyo Yo caí también la vez anterior La puerta que hay que abrir Gracias Ay, yo no le he pegado Le has pegado tú Claro, si me ha rebotado a mí la pelota Me está rompiendo las pelotas Y ahora Vale Madre mía Le ha puesto tantas animaciones Que yo creo que por eso se habrá bugado un hoyo Es probable Pero está chulo Me está gustando el mapa Me está gustando más que el de Jay El de Jay no era mal mapa No, no Por cierto, por cierto, por cierto Vamos a traer Dentro de muy poquito O dentro de un No sé Tardará una semana Algo así Un mapa Muy guapo Ya sabéis que traigo mapas Normalmente muy chulos Pues Van a venir mapas Más chulos todavía O sea que Estaron muy pendientes Al canal Yo te hago la musiquita Ah Uy Pero te podría haber quedado ahí Después vuelves para atrás Y le das Bueno, ahí no te va a poder quedar Yo échate otro poquito de agua Mientras tanto, ¿vale? Vale, vale Que si es verdad que había quitado No, el aire ya lo he quitado Es que me Ahora mismo tengo las vías Súper resecas Y en Cádiz Estaba súper a gusto Se me ha quitado la alergia Se me ha quitado todo En el minecart Pues eso Hola Algún día Nos mudaremos a Cádiz Berenjenita Bueno Uh Hay que darle fuerte a la pelotuda ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para dónde qué? No, aquí hay un cartel Estoy viendo un cartel Estoy intentando Joder Vale Yo esto no sé Si es lo más correcto Pero bueno No sé qué pone en el cartel No sé, no lo veo Lo que pasa es que yo he encontrado una Bueno He intentado ver qué ponía Golpea ese martillo colgando Del techo Pues eso Que martillo Lo que es un buzón Realmente No es un martillo Vete por aquí Bueno estoy yo Que tú no puedes pasar Pero ese buzón Pero ese buzón tiene una pared blanca ¿Lo has visto? No No, ese buzón Ah, ya lo he visto El minecart Puede ser empujado Fija con la puta que parió El minecart Puede ser empujado A ver si es que hay otro minecart Bueno Ah, el minecart de allí Joder, macho Qué pelotudo el pavo Y le pega de casualidad Oh ¿Y ahora qué? Ah No sé, yo me quiero morir Le acabo de dar la R En vez de dar la F El minecart se mueve Y algo tiene que hacer Sí Tira un cristal de los de ahí arriba Pero No Cago en la puta que parió Párate, espérate Si te esperas te digo Si no, no sé Pues no, lo estoy viendo Da igual Porque esto es más que un Max Padegolfi como tal Es un Shum Shum Me volvió para atrás En la piedra esta tendrá algo Ah, no, tiene una En la piedra esta tiene una pared El diamante Ah, yo me quedé del otro lado Pues vente pa' este Shum Y acaba de empujar el otro gordo Estoy con la ruedita del ratón Pa' de arriba o pa' abajo Qué crack eres, mi amor A ver Vaya, ¿ahora qué? Ahora yo creo que al minecart grande Donde hemos caído antes al hoyo Sí Veintiún tiros De ahí tienes tiros directos Buenísima Buenísima, cariño Ir a la hierba Hierba, hierba Algo habrá que hacer Porque la meta está aquí atrás Hostia Yo me acabo de comer No, no, no Pa' allá no podéis Ah, mira Hay una flecha ahí Pa' allá Pa' aquí Y otra flecha Más pa' allá Una flecha Y otra flecha Bueno Amigo mío Qué 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 puto Os puto Ahora cuando le dejas a la pared esa Que está al lado del barril Me cuentas A ver, ¿qué pared es al lado del barril? ¿Has pasado ya la casa? Espera, que me quede enganchado aquí Vale Ahí al lado del barril hay una pared Ah, vale Ya la he visto Pues dale esa Dale esa Y espérate Espera la cinemática Hostia ¿Se está moviendo? Eh, no A ver La pared es pequeñita Justo pegada al barril Ahora sí Pero antes también le pegué Pero no hacía nada Pero te acuerdas ¿Sabes qué te ha dicho al principio? No muy fuerte ¿Sí? Pues La había Abrazado Bueno, la había Abrazado Un topetazo Y se explotó Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Bomberos ¿Dónde está la manguera? Bomberos ¿Dónde está la manguera? Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Cuidado Que voy a quedar Perdón Ay cariño Te estoy regalando los mapas Esto no puede ser Pero si vas ganando tú Hasta hace un momento Sí, sí, claro Hasta hace un momento Hasta que me dijiste Uy, ya no Es que eres una guapiesta Bueno Espérate que yo lo he acabado dos veces A tabular A ver si así Volvía para atrás Hostia Esto está complicado Uy Water dentro Oh yeah, yeah, yeah Yo me he quedado haciendo Submarinismo Oye, por cierto Berenjenita ¿Cuándo vamos a ir Un día Cadito y yo Achar el día? Pues mira Un día que no Trabaje Sí Y que sea fin de semana No tengo que Eh A ver si buscamos Una ofertita Para un fin de semana O algo A ver Ya estoy en el barco Vale ¿Cómo me cambia de tema? No tiene ganas De irse de un lado conmigo ¿Alguna voluntaria Para venirse de viaje Con Chechu? Yo sí ¿Qué dices? Ahora tú sí Mira lo que quiero Activar el cañón Activarlo Pin Y se ha reventado ahí ¿No? No puedes entrar en el cañón Pero que hay en la bolsa de explosivos ¿Qué bolsa de explosivos? Ah ¿Tengo que ir para allá otra vez? Supongo Me está chocando las pelotas Ah, mira, sí Y justo quedó detrás de la Yo también me había quedado justo detrás Del poste Pim ¿Y ahora qué? Y ahora habrá que ir al cañón No, hay que darle otra vez Hay que darle dos veces Mierda Diecinueve disparos Vamos por el veinte Ahora sí, ¿no? Hostia Sí, pero no es fácil Oye, no me lo pilló el cañón Escúchame Que el cañón no vas a entrar ¿Le has dado otra vez al botoncito rojo? Ah, no Las mecánicas de juego fácil Que venden de vez en cuando No las pillas No, la verdad es que no Ni puta idea Ahora sí, ¿no? Supongo ¿Se te ha roto el barril que estaba ahí en medio? No Pues dale suavecito ¿A qué? Escúchame, espérate Tú le has dado a la bolsa una vez desde allí atrás Sí Le has dado una segunda Está en el cañón Ya, ahora no está en el cañón ¿Y el barril delante tuyo ya no está roto? Sí Entonces ya está ¿Cómo has dicho que no? Joder, macho Porque pensé que era explotado No roto así De cachos No, roto Está dicho roto, no explotado No es un grano, cariño Bueno, un mapa medio cooperativo, cari Ni tan mal Distinto A mí me gusta A mí no me gusta perder Bueno, pero Deberías estar acostumbrado Eso nunca se acostumbra uno O tú te acostumbras No sé Yo te iba a decir Preguntemos a Olea Samu Me voy a poner cómodo y todo Estoy hipercansado, de verdad O sea He puesto una imagen en Instagram Justo antes de empezar a grabar Y he pedido disculpas, evidentemente Porque hoy no haya directo Y he dicho que yo lo siento O sea, he puesto en plan un gatito Un gatete durmiendo Un gatete Un gatete Es gatete Y he puesto ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ disparitos paciencia gente paciencia paciencia de uno lo puedes hacer si eres una crack venga ahora en uno lo puedes meter si eres apoteósica y si ya la metes ahora eres una fiera me quedé como apos sintiósica elige un trazado yo elegí el delante a la derecha vale que tú siempre ha sido más del peso del pp no va a ser que no claro estas de las que vota trampa claro si sigamos seguro bueno yo caí en un mapa de las va de qué de las va vale de las va porque no he visto que cuando la las va está muy caneta las va sí 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 ahí está el chiste la ha pillado sí sí por suerte a la que vio mía yo de cobblestone o qué casualidad yo porque no estoy porque tú ya la metió carajo no sé ni dónde las metió qué sí pero pensaba que tú ya la habías metido no 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 ahora tengo que elegir otro el delante el de las va ya yo creo que nos va a hacer tirar tres veces aquí yo creo que también yo voy a coger de la derecha que es el que todavía escogió antes y ahora después ya vamos los dos por la izquierda otro ha cogido cuál ha cogido ninguno todavía porque le di muy fuerte y se me volvió para atrás y llegó el play su render 20 de gracia cariño ya ya pum papá papá bueno o y casi lo hackeo eh de verdad sí o qué sí ala pollo es más voy a meterlo con suerte en 11 qué mal tío bueno ay está en la lasba sí uy no lo había dado todavía la cruz de cristo por los clavos de cristo ah por cierto me ha dicho tu suegro querida benenjenita que hay una diosa gades o sea nosotros hemos visto una diosa gades sí pues hay otra más grande en cádiz hola que tienes que andar como por un paseo al lado del mar y llegas qué guay no pues mira todos hemos tenido que ir tres veces por el mismo sitio menos mal no joder pues me ha fastidiado ya decía que tenía ganas de ir por ahí coño what has visto sí se abrió como un portal y se cerró sí eh gracias hombre qué mal he tirado en 6 venga yo con suerte la con 7 mierda con suerte la con 8 venga con suerte la con 9 con suerte la con 10 mierda con suerte la con 16 con suerte en 12 ahora sí ahora sí en 13 pero porque le en 14 porque lo estás haciendo a post espectacularidad si no los likes no llegan al vídeo ping y me choca la bola eh claro si es que cuando yo digo que ven en una toque bola donde toca bola toque bola de manera de gracia gracias mi simpatía gracias gracias mira ahora me has empujado tú claro no tío mira va voy a dejar de bobear porque al final se va a llevar la berenja la berenja y no usa este no me digas que es como el tiro imposible este de no a ver este es un poquito más fácil ah vale vale dios mío que sueño tengo berenjena pues si somos dos cariño mío quien todo bien cari no hay 14 me cago en la puta que parió el borracho mira el borracho en la lotería en la lotería de argentina ah hablando de lotería eh tu señor suegro nos compró un cupón para ayer eh dice que usa el la uve para ver si está llena la piscina se está llenando vale un billete de de cupón un cupón es un es una especie de lotería que se juega aquí casi todos los días gente digo para que para que sepáis a lo que me estoy refiriendo y tenemos que mira mañana si está premiado vale 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 perfecto perfecto que lo mismo estamos haciendo millonarios estamos aquí haciendo los gilipollas ya 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 ostras está complicado porque me rebota suave suave uy perdón que hice así como fuerte no no pasa nada pero vamos lo que yo cuando yo te digo que tienes más culo que cabeza cari no mueva la pelota cari mueve la pelota que pasa muchas gracias por jugar mi mapa no no voy a hacer nada oye pues no ve ningún hoyo bugueado realmente espero que te haya gustado me ha gustado y más porque lo he ganado si lo he si lo hizo por favor califica y comentar en el mapa no gracias y por favor informe de cualquier fallo que haya encontrado en el mapa he hecho un vistazo a mis otros mapas donde está poniendo lo si trolling one remaster ah si lo hemos jugado todos ostras este es el creador de gravity el mapa de la fumada ah mira te hayan más mapas arriba esperte un momento coño ahora a ver el just jump vale creo que si que lo hemos jugado todos de este tío pon muy buenos mapas campeón ya esta coño te ponen shoot when your no pero por si tu necesitabas leer algo si 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 cariño te he ganado por 4 bueno me voy acercando si 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 pues nada gente espero que haya gustado muchísimo el video apoyarlo por favor por favor apoyarlo un likeazo coño compartir y suscribirse los que no estéis suscritos nos vemos gente en un próximo video chao chao adiós adiós y